el carajo bueno beta player 1, trim player 2 creo que es obvio lo que van a jugar los dos creo, creo que la dar bueno ¿quieren blind? ¿quieren blind? me pregunto si quieren blind pick ¿no? no, no los dos me dicen a mi por eso yo voy a pitear y ahí yo digo en voz alta bueno claro, oficialmente para hacerlo más real voy a hacer un papel nada cambiada te siento el bullcaster el bullcaster bueno a ver ah, estamos empezando tienen beta y se ven que va a jugar a paciente puede batear un poco pero el bullcaster se está soltando muy early sus gestos mirad que hielo ¡pam! tremendo tremendo ¿qué va? ¡ay! le gustó, le gustó que herrita que herrita que herrita manera de psycho acá oh, el área es que herrita va acá y pita creo que no está mejor y rápida que sale rapidísimo no 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 pero también como pasa que está de la carrera rápido no 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 bueno parece que esta primera que tiene una buena ventaja por ahora está campeando como viene haciendo mucho guardián pues el guardián bate todo no te invito al fin de nuevo patadita que esta guardián mirando por el mercado a ver si lo agarra no por el poquito ahora ¿otro? ¿otro? la vuelta ven ahí estamos introduciendo shield ahora buen buen tremendo ah y ahora es de cualquiera el problema esta es es de mas el problema que se va a ser encerra la tierra la tierra muy bien muy bien falta trem está por cerrar este sol está buscando cerrar antes que te haces lo a retirar esta todavía no muere Vuelve sin ningún problema Se comió un jugador Bueno, primero para Trim Ganeos ganeando Los ganeos son... ¿Pero dijo? Si Ahora ¿Qué piquiamos? No leemos cuando ¿Te despertaste temprano hoy? No, pero sabés que no me gustó Bien, ya La subvención de P.E.K.K.A Con el Doctor, eh No es poca cosa Cambió Creo que contra Zelda Me gusta más serio Me gusta más serio Al Pan Pan y al Vino Pimba Pan Pan y al Vino Pimba No dice Te voy a dar vuelta No Si, el Rango Pon un poco el volumen de su caja Eh... Ahí Ahí Que venía Porque no Porque tampoco queremos Que limitar Y que no se escuche Todo lo que hay Así que díganme ¿Qué tal se escucha ahora? Acá, primer stop Ah El Vim ya le sacó dos stop En menos un minuto Le sacó los dos stop Vale, está destruyendo No entiendo por qué Porque el Doctor es muy sólido Está jugando muy bien Realmente está jugando muy bien Con su Zelda Son modos fundos o celos Ya, continuemos todo A ver, seguir dando posición Ah, viene ahí, viene ahí No confirmo Pero ahora ¿Sabes que estuve practicando con Chile ahora que se ve? Nuevo, la de KAB va a quedar JUEVO Tienes que... Tienes que... Tienes que... Obvio, pero está... Vale, pero es un huevo Prefiero, prefiero SCAV Es mucho más fácil de hacer y más Y más atacar Chile Ay, ay, ay Bueno, esta no puede dar vueltas Tiene que matarlo a Darly Busca matarlo a Darly A ver Ay, 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 se lo mataron Bien, bien A vueltas esto A vueltas esto A vueltas, no lo estaban de bien A vueltas, no A vueltas, no Bien, bien peita Muy bien hecho Pero 160% ahora Con este tercer stock Le viene sacando 2 Tranquilo, te falta una Tranquilo Tranquilo que te falta una No 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 va a dar lo mejor de sí porque es un buen hombre va a tirar fueguitos aparte es jugar contra trim, no es lindo jugar contra trim doy fe que no es nada lindo estate colgado mejor bueno gurises, bueno jefón, me vuelvo loco jefón, llegaste para las últimas partidas de la Mayito Cup no sabés cómo va a estar, una locura qué chill te noto, y si pasa que te cuento lo que está pasando estoy sentado al lado de los players que están jugando, al lado literal entonces no quiero gritar estás en un merd en un merd no estoy en una oficina, estoy en una oficina, peor todavía ay ay ay, cómo no agarro eso mercado, ahora sí no estoy en una oficina estás en un merd estoy en un merd, sí muy bueno para cubrir por un lado, para el otro bien pegado, bien pegado bien pegado, es verdad, todo el torneo se viene muriendo por eso gracias no va a pegar eso vuelve muy alto peta por las dudas bien, estable saltó a celo para ahora bueno, buen cabezazo bien activado todo cosa es que yo tengo un misterio realmente, realmente porque el equipo es top 3 es verdad que no durmió es verdad pero anda bien por más que Trim se haya tomado medio kilo de merda antes del torneo igual el tipo viene sin dormir y te cae ¿qué hace? elaborate further boludo todo o sea si si, eso o no gracias panca estoy haciéndote participar lo mínimo pero estoy haciendo un casteo top tier top tier con el mío estás bien estás acompañando jugaba ahí pegado es cierto que igual si tomara mucho protagonismo sería un problema no si, pero no mira Enema sabe tomar protagonismo y lo que hacemos es cuando vemos que nos pisamos nos damos despacio todo normal aparte es natural te sale viste? ahí salió bueno a ver a ver qué está pasando por acá esta la dio vuelta LOL 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 my boy peta he keeps on playing my boy peta está 2-1 vamos vamos peta seguí con ese lucas loco love me privado a ver si no no dioses esti en que el peta es como un caballo de ajedrez porque te ganea en L pero eso mismo lo hace bueno y quedando nuevamente mismo matchup posiblemente en la última partida, posiblemente no, posiblemente queda una más veremos cómo sale esto ambos jugadores saben que esto va para el ramping no, cuiden trim saliendo de ahí pero los combos locos del peta fue 5 early, mirá eso ay cómo le pegó eso vuelve alto peta, está bien va, cómo queda eh es posible boludo, es re posible mirá cómo va, mirá cómo va ay, estoleando, estoleó las 3 hitboxes con el hit del phantom eso es lo que pasó un insulto de pantalla ese bateo los dos están esperando mucho más ahora empezó el trim también a jugar un poco perfecto peta va ahora buena ventaja por trimura es el trim el orden no sabe el trim que se va a hacer esto se acaba por vivir se quedan ahí, 23% de parte ya de peta todo porcentaje suma ahora eh cuenta mirá, mirá cómo pokea el escudo arreglalo mirá esto sí diría que peta acá se adaptó bastante a ver ay 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 ah quien debe estar sudando realmente nada en la vista gente ha pagado ese night por las dudas y le hizo la misma tapa con el night y te tiro más por favor tiro la gente veo ahí no 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 también mata también mata con ese porcentaje también mata yo soy oro 4 de LOL en Corea Corea ¿qué es eso? ¿qué vendría a hacer? ¿qué vendría a hacer? oro mira que oro es cola disculpame ese fun pero el oro es cola tipo si no llegas a diamante es cola es real es real capaz que en Corea platino alto platino tipo platino 1 platino 2 pero oro es oro oro es oro en cualquier lado el oro es oro bien 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 por eso te correcto bueno en este momento parece recuperar el control terminal pero la vuelve vual ok ok No, es un... este. Casi se lo lleva ahí. Se puso un poco greedy. Eso le puede costar esta partida. A ver... ¡Ah! El Ascensor, pero 84%. El Ascensor. 84%. Y con una ventaja de... Ah, y lo hizo muy lejos del borde. La sigue. Más que estaba leyendo el rol. Muy bien. Jugando tranquilo. Jugando reactivo. Siguiendo la segura. Dando poquito porcentaje. Si sigue acumulando... La daña. Sabe. Él lo sabe. Listo. Fuegito. Fuegito. Si. Más fuegito. Es que el guardián le hace con el escudo. Si claro. Pero a veces acaba. Porque extiende la kickbox eso. Minda pescada. Antes queda guardián. ¿Cuál? Tampo iba a salir. Ah. ¿Mato? Uy. 2-2 peta. Llega a comprar una. Vos peta. Fanka va a ir a comprarte una Monster. Fanka va a ir a comprarte una Monster. Fanka va a ir a comprarte una Monster. En vez de borracho, dormido. El estilo dormido. El estilo dormido. El estilo resaca. El estilo resaca. Si. No se, a mi voy a decirlo. Cada uno. Obvio. No, pasa que esta bien. Tiene sentido que no. Que era tipo... Un cheno de pieza. Esta entendible. Bueno. Si ya esta. ¿Tened este los últimos fujos o que vas a dar? ¿No? Bueno claro, no. Es que es el mindset. Si ya esta. Tenes el mindset. Si ya esta. Llega. Fácil. Que ando con el fujo. Magnet. Ah, como se llamaba en el 4. No, pero... creo que ahí están los espacios. Ok, ok. Mira cómo estamos. O la velocidad. Ah, si es la velocidad, están las mismas. La vio toda. Tercer ojo. Buena pista. ¿Se equivocó? Es pista, perdió. Ahí salió el segundo. El segundo fue un poquito muy corto. El sensor no se lo lleva todavía. Vuelve, vuelve, vuelve. Es Lucas, vuelve. Le están aplaudiendo el desempeño a peta. Vale. Bueno, a ver. Esos fueguitos. Están cambiando. Están cambiando. Ahí, bueno. Está. Vuelve para atrás. Ahí está la barro. Sí, ese es. Y ahí el down smash. Ahí está. No pega. No pega. Pero... Sí, obvio. Siempre. Vuelve, peta está jugando... ÓCHIMO, cara. No, no. Le va a parar de al lado. Toma. Si ganan a peta, metanle la cabeza en agua helada para que revive. Está jugando bien. Yo creo que gane. Yo creo que gane este torneo todo hecho. Sería lo más mega del mundo. Mirá. No llega. Me está casi peta. Me volve, loco. Me volve, loco. Mirá, lo ceró todito. Vuelve, loco. Vuelve, loco. Vuelve, loco. Mirá cómo posquea escudo. Mirá cómo posquea escudo, loco. Vuelve, loco. Vuelve. Vuelve, loco. Vuelve. 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 Entonces. Quiero que... Bueno, por eso. Entonces, pa' que hablar. Jajajajaja. No, me barreaba todo. Lo viaba el tib. Bueno. A ver. Feta se va a la revancha contra Rigo, hizo el Reverse 3-0, hizo el Reverse 3-0 el hijo de puta este, bien jugado, ambos, ambos dos.